Un loco pasado, 2010, Comedia Ciencia Ficcione. De Guiene. Texto 2x4. A yardas de distancia en Lava Mas Menos Era, los chicos se ren y se burlan. Lo usangra usangra donde el oso obviamente le rasgó en el pecho. A Enias, baila en Lava Mas Menos Era. Solo por un instante, lo vimos. Los chicos son tres chicos negros y un chico blanco, antes de volver a cambiar. Los chicos usan sus trajes de nieve en Lava Mas Menos Era. Adam salta muy peligrosamente, atado a una tabla de Snowboard. Los cortes se vuelven Mese y Mese Herpidos, a medida que las manos se meten en la mochila. Mese Vodka. Mese Rocco. Mese Red Bull. Mese Bacard, los cortes se aceleran e intensifican hasta que finalmente en un brillante destello de luz, explotamos a... El sol saliendo justo sobre los picos de las montadas. Ext. Pine Valle y In Barra Patio, amanecer a medida que la luz de un nuevo da se derrama en Avenurst, encontramos a nuestros cuatro muchachos desmayados en el jacuzzi, el agua en calma. Un gatito lame la cara de Lou. Es adorable. Hasta, 29 Lou se despierta sacudida y vomita en el gatito, mandándolo a volar. Esto despierta a todos y cobran vida, inspeccionando la carnicera, en su mayoría relacionada con la resaca. Ni Dios no, quiero morir. Jacob necesitó un agua vitaminada. Adam busca en su mochila, sacando dos opciones. Adam Red Bull o fresca. Jacob toma la fresca, mientras Lou inspecciona las marcas de garra. Lou ese maldito oso me hizo bien. Adenes, lo hizo. Lou pero se lo mostramos, ¿no? Adam si al monstruo se lo quieres decir que nos remo si copida y te le se aburrí y se alejó por el bosque con tus zapatillas, entonces, lo atrapamos bien. Lou joder, sss. Lou toma el sandwich a medio comer de Adam y le da un mordisco. Adam acabas de vomitar. Lou por eso me estoy comiendo tu bocadillo. Estoy jodidamente muerto de hambre. Nick chicos, miren, su mirada se vuelve hacia el pico de la monta, sobre el cual hay una capa de polvo fresca. Parece que las condiciones perfectas para esquiar. ADN Agmoslo. 30 EXT. Pine Valle y In barra estacionamiento, momentos de spuceros. Mientras los muchachos cruzan el frente del albergue, pasan junto a algunos autos bien conservados, todos estacionados juntos. Un Pontiac Fiero de 1985, un VW Golf de 1986 y un Cupcopy Wright Ford Mustang de 1987. Jacob Kukopi Wright es esto, un club de autos de mierda. Los muchachos extraan completamente las carteleras Atrapcero S de la calle. Próximamente. La película de Mel Brooks Mese espaciada hasta ahora. Bolas espaciales. Un Maxi Adron de surf con una lata de coca y la etiqueta. Atrapa la ola. Un Bull Terrier llamado Sputz Mkenzie estacionado con algunas hot babes y un montene de Bud Light. EXT. Monta, da en Kikuts, los chicos se lanzan a las pistas. En su rítculo traje de nieve, Nick Escua monta más menos a abajo. Con la nueva nevada, se desliza expertamente. Jacob se aplica un gulsamo labial y vuela monta más menos a abajo sobre una tabla de snow. La gente lo mira con expresión e confundida. Adam usa el Mkopi Wright todo quitanieves para descender lentamente. Es un esquiador principiante. Se toma el tiempo para mirar a los alrededores y se da cuenta de que hay una multitud mese joven y caliente esquiando hoy. Un montene de conejitos de escurrubios con colores pastel. Adam bueno, este lugar ha mejorado. En la fila del ascensor, Lou se cruza con un chico que lleva una banda grande. Lou en serio, pendejo. En Tendola, da a Adam comparte una gndola con Nick, mientras sube en la monta más menos a... Un tipo con gafas de sol es sentado al otro lado, durmiendo la siesta. Adam saca un frasco de su mochila. 0L y Nick miran por encima del hombro como ni más menos os intrigantes mientras toman un trago. 31 Adam estoy muy contento de que nos hayamos quedado. Ser bueno a escaparse un par de das. Ritmo de calificaciene, quiero decir que no quiero estar lejos de Lily. Sabes. Nick o crecopyrighteme, los copyright. A Dene la amo. Pero ustedes tienen racene. Voy a estar con ella por el resto de mi vida. Nick, asiente, por el resto de tu maldita vida. Adam se vuelve mesefzil, ¿verdad? Sin ofender, pero verte hablar con Courney, Nick vas a estar bien. Te acomodarese, o copyright en el paquete de cable premium, el trato habitual. A Dene asiente. Nick, continuaciene, te despertares en todas las mamás menos sanas, reconfortado por el hecho de que tu esposa no maneja la riqueza de su familia sobre tu cabeza como la soga de un verdugo. Adam parece preocupado, mientras Nick continua con nostalgia, Nick, con, respirar ese el aire de la vida, tomando la decisione ocasional, tal vez consiga algunos muebles de jardene. ¿Cucopyright tal bistec para la cena? Ss, consigamos esa mquina de jugos que vi en la televisione. Vamos a por ello. Nick mira a lo lejos. A Dene Nick. 32. Nick lo siento, me per... Ay. Tipo con gafas de sol, os, coca cola. Adam y Nick miran al tipo frente a ellos, que actualmente ofrece sus gafas de escu, en las que hay una monta más menos a de coca na. Nick eso es mucha coca na. Adam siento que estamos en escarface. Slo con el escu. Piensa, esquiface. Tipo en gafas de sol, olfatos, malo. Es una buena mierda. Nick o voy a pasar. Adam, declina, ss, estoy bien. El tipo se quita las gafas de sol. Tiene una mirada muerta en sus ojos, estudiando a Nick y a Adam. Tipo en gafas de sol, ustedes un par de spatses. Adam spats. Tipo con gafas de sol, muy enojado, ss, tira reactiva. ¿Ustedes narcos? ¿Eres Miami Vice? ¿Hueles croquet? ¿Hueles croquet? Adam soy croquet, obviamente. A Nick, ese es el de Don Johnson, ¿verdad? El tipo saca una switchblade. To con gafas de sol me demuestras que no sois chiflados. 33. Nick no somos chiflados. El tipo extiende la coca una vez mese. Tipo con gafas de sol muy copyright strame. Ext. Cima de la monta, momentos de spucero es en la cima de la monta más menos a, Nick parece muy despierto. Adam, por otro lado, parece coquetado fuera de su coneo. Olfatea, se mueve nerviosamente, aprieta la mandúla y generalmente mira hacia arriba. Nick Adam, tienes que relajarte. Acabas de hacer una alnea. Adam nunca antes ha montado a caballo. Nick no estés montando el caballo. El caballo es erona. Adam no puede dejar de moverse e inquietarse. Adam no es copyright coup copyright tipo de animal estoy montando, pero es el mejor animal de todos los tiempos. Me siento genial. Adam usa sus bastones de escu para impulsarse desde la cima de la monta más menos a y va volando por la pendiente. Nick o ADN. GSS. Ext. Monta de barra pista de escu, va, continúa Adam se encoge, toda va apriete los dientes. Aumenta velocidad mientras vuela monta más menos a abajo como un corredor. Mese arriba en la monta a Nick tiene que detenerse y reducir la velocidad en nombre de la seguridad. 34. Sobre Adam se desliza, sin cambiar nunca de rumbo ni aminorear la marcha. Apenas falta algunos reboles. Pero copyright tele no puede detenerse antes, el barril es en una chica caliente. La colisione derriba a Adam y a la ni más menos a al suelo y finalmente detiene el descenso a hipervelocidad de Adam. Adam se levanta y sacude las telaramas menos as. ADN Q copyright prisa. Se da cuenta de la ni más menos a en el suelo y va a ayudarla a levantarse. Adam, continúa Ciene, oh, guau, estese bien. Chica Smoking Hot no gracias a ti, gilipollas. En un mar alenta, la chica se pone de pie de una manera muy caliente y asombrosa, sacudiendo la nieve de su lujoso cabello rubio. Brilla a la luz del sol. Cuando se vuelve hacia Adam, la velocidad normal reanuda. Y ve que copyright n es. Adam, asombroso, Genie o que efe. Genie mira a Adam con los ojos entrecerrados, tratando de ubicarlo. Genie te conozco. Cero L la mira fijamente, sin creer lo que es viendo. Todaba se ve loco por la coca. Justo en ese momento, un tipo demasiado rubio, con gafas de sol espejadas y cabello emplumado, con un mano a rayas, Blaine, esquía y agarra a Adam. Blaine te voy a servir un sandwich de nudillos, cabeza hueca. A Genie, estese bien, nena. Genie creo que es. 35. Los toadilles de Blaine, Tad y Chaz, se deslizan de 13 de copyright n, mientras Blaine rasga enojado el boleto del ascensor de Adam de su chaqueta. Blaine tu billete de ascensor ha sido revocado. Blaine lo tira al suelo y se re de sus amigos. Adam, a la letal weapon 2, inmunidad y plomptica. Blaine se ve confundido, ya que Adam rasga el boleto del ascensor de Blaine, pero termina rasgando la chaqueta de Blaine tambi copyright n. Adam, con, lo siento, estaba intentando, probablemente puedas arreglar eso. Blaine tira de Adam cerca del cuello y aprieta el pumas menos o. Blaine eres carne muerta, cabrene. En ese momento, polvo de nieve vuela en la cara de Blaine. Blaine suelta a Adam, mientras Jacob hace snowboard y se detiene en seco, llegando al lado de su hermano. Jacoba, estese. Mi hermano ha tomado demasiados cazcopiraites e con leche descremados triple ventis y sabes a lo que me refiero. Autcopirait ntico, a Adam, estese bien. Adenia siente. Blaine parece confundido. Chaz y Tad parecen enamorados de Jacob. Chazto, te dejaron llevar patineta a la monta más menos a... Jacob es una tabla de snowboard. Sabes, sin ruedas. Genio Tad. Hombre, no es por ponerme todo mariquene contigo, pero estoy cavando tus hilos nuevos, hermano. Adam y Blaine parecen igualmente confundidos con lo que es pasando. Jacob toma bien el cumplido, como si se lo mereciera. 36. Jacob gracias. Es sobre todo cara norte. Un poco de Ems. Chaz sea lo que sea, funciona. Tad totalmente. ¿Cucopirait estese haciendo con esta ereccióne? Deberás estar esquiando con nosotros. Como permanentemente. Blaine parece realmente molesto con sus amigos. Blaine chicos. Tad quiero decir, eso es si Blaine piensa que es genial y todo. Blaine respira hondo, molesto. Blaine, a Jacob, saca a tu hermano de Yaku. Y por su bien, no quiero volver a verlo en mi monta más menos a... Chaz, Ansor, sin embargo, eres bienvenido en cualquier momento. Adam recoge su mochila, que se cae durante la colisione. Vuelve a mirar a Genia y sonríe. Adam te ves exactamente como esta chica. Yo estaba muy enamorado de ella. Blaine agarra la bolsa de la mano de Adam y empuja a Adam lejos. Blaine esto es moh ahora. Adam mira enojado a Blaine, pero Jacob lo detiene. Jacob vamos. Solo vámonos. Jacob saca a Adam de la pendiente, mientras Blaine se lleva la bolsa al hombro. 37. En Té Posada de Pine Valle y Barra Vesbulo, da Adam y Jacob entran por la puerta principal. A tres se quedaron los ni más menos os y los ancianos. La sala de estar junto al Vesbulo actualmente alberga a lo que parece ser una increíble fiesta retro de los a más menos os 80. Una radio toca conga de Miami Sound Machine. Las chicas y los chicos visten su copywriters estampados, dos con plumas y calzas de neane. Es algo sacado de una sesión de fotos de Aspen de mediados de los 80. Nick entra detrás de ellos, luciendo tan confundido como ellos. Levanta las palmas de las manos y niega con la cabeza, sin palabras. Adnq copywriters estpasando. Lou se acerca a los chicos, con sus brazos alrededor de dos chicas calientes. Se ve eufrico. Lou chicos. Estoy tan contenta de que est copywriters se acú. Quiero presentarles a Michelle y Sandy. Estas encantadoras damas van a tener una fiesta de patinaje sobre ruedas el persimo fin de semana y sin ofender, pero a la mierda tu boda. Estoy totalmente de volver. De paso, Lou saca una bolsa Ziploc llena de coca naa. Lou, con, hay coca por todas partes por acú. Este lugar manda. Lou se sumerge en la coca y se la frota en las encas y nosotros. Cortará. En T. Posada del Valle del Pino barra suite, tarde en la tarde la suite se ve un poco mese fresca. Los muebles son los mismos, pero todo estén mejor. Parece casi nuevo. Adam, Jacob y Lou se sientan en la sala principal con el televisor encendido, mientras Nick sale de un dormitorio. Jacob alguien me se ha notado que las cosas por acú, son jodidamente raras. Adam y Nick asienten. Lou niega con la cabeza. 38. Lou no arruines esto. Si me despiertas de este sue más menos o, te matar copyright. Adam, ignorando a Lou, ¿cu copyright crees que pas? Jacob no tengo ni idea, pero mira, Jacob sube el volumen de la televisión. Las noticias se transmiten. Locutor de noticias, en televisión, el promedio industrial Dow Jones ter justo por encima de 2,000 hoy, Nick estoy arruinado. Locutor de noticias, en televisión, en otras noticias, la comisión de la torre ha reprendido al presidente Reagan por no controlar a su personal de seguridad nacional en un acuerdo de armas a cambio de rehenes con Irene, por un momento, los chicos se sientan allá, en un silencio agnito. Entonces, Lou, con genuina emoción, estamos en 1971. Adam, corregi cerondolo, estamos en 1987. Todos parecen agnitos y aturdidos. Jacob cu copyright vamos a hacer. Tengo planes el persimo fin de semana. Adam, todos tenemos planes. Es mi maldita boda. Nick, un momento, no sabemos con certeza si estamos en 1987. La televisión muestra un, real, comercial para la computadora Comodoro 64, con un jingle que canta. Sigues el ritmo del Comodoro, porque el Comodoro te sigue el ritmo, 39. Cuando termine, Nick, con, ok, estamos en 1987. 57. Adam se pone de pie, completamente perdido. Adam cu copyright mierda es pasando. Nick se pone de pie y tranquilamente se hace cargo. Nico todos tranquilos. Creo que es copyright lo que pasa. Y cuando terminemos de discutirlo, todos nos sentiremos mucho mejor. Todos miran a Nick, quien parece tener la respuesta. Nick, con, dos palabras. Calabozo. Lo deja flotar en el aire por un momento, como si de repente se fuera a gelificar para todos. Pero los chicos parecen confundidos. Nick, con, vi un especial en Science Channel. ¿Y adivina cu copyright? A veces esto sucede. ¿Adenne esto sucede? Nickos. Y lo mejor que podemos hacer es quedarnos quietos. El universo eventualmente se revertir y resolver este peque más menos o problema. Nick se sienta, luciendo satisfecho con su saberlo todo. Adam este es un gran error. Jacobs, eres un idiota. Los agujeros negros estén en el espacio. No en una estación de Escu. Lou, Esperanza, ¿significa esto que podemos ir a los vestuarios de las chicas y verlas desnudas y ellas no nos pueden ver? 40 Jacob no, viajamos en el tiempo. No somos invisibles. Lou parece molesto. Lou, en voz baja, toda la voy a hacerlo. Adam chicos, ignorando la ridiculez de Gmo llegamos a Q, por un momento, Nick agujero negro. Adam Gmo se supone que vamos a volver. Por un momento, todos se sientan y absorben la pregunta. Entonces. Lou encontramos a un científico. Cortará. En tibm barra recepcione, tarde en la tarde nuestros muchachos esperan nerviosos cerca de un mostrador de recepcione, encima del cual se encuentra el logotipo de IBM. Lou lee una revista. Lou este tipo de ucaquis parece que podrá ser el verdadero negocio. Se acerca un afable hombre con traje. Hombre con traje se más menos ores, en QCopirait les puedo ayudar. Nick estamos esperando a un científico. Hombre con traje soy científico. Lou donde es tu bata blanca. Cienfico no soy ese tipo de científico. 41. Lou se levanta y tira su revista. Lou esto es una mierda. Te lo dije, Adam espera un minuto. Slotselo. Nick Oc. Dilett, ADN. Adam se más menos or, nosotros, avergonzado, esto es ridículo. Cienfico nada es demasiado ridículo en nombre de la ciencia. Jacob somos del futuro. Cienfico sal de AQ. Ext. Parque de oficinas de IBM, tarde en la tarde un guardia de seguridad escorta a nuestros muchachos fuera del edificio. ADN eso sale bien. Lou comienza a caminar solo. Nick, a Lou, ¿a dónde vas? Lou se más menos ala su reloj. Lou las 5. Hora feliz. Los chicos lo miran, confundidos. Lou, con, si es el 87, el PF Chan se ha abrido, lo que significa que Breuhaus sigue en pie. Entonces, es vado. Tienen concursos de camisetas mojadas los vados. 42. Las cejas de los chicos se levantan. Desputo Piraite se de un momento. Adam bueno, tal vez un trago. Solo para confirmar. En T. Cervecera, Splash de la hora feliz. Se es llevando a cabo un concurso de camisetas mojadas en un escenario. Whitesnack en la juque, Pac-Man en las mesas y cervezas baratas en las jarras, este es un pub cervecero increíble. Nuestros muchachos se sientan en la parte de A13, con camisas de Pine Valle y Longe. Hay muchos vacos en la mesa y se ven muy borrachos. En un rea acordonada en la esquina, un arrogante joven Phil, el botón es manco, maneja una motosierra que usa para tallar una escultura de hielo, impresionando a la multitud del bar. Tiene ambos brazos. Nicole se mierda. Es ese botones. Jacob deberamos advertirle. Adam, se cubre los ojos, no quiero que esto se derrumbe. Phil lanza la motosierra al aire y griega. Lo atrapa de manera experta y contina tallando sin problemas. Una chica se inclina y le da un beso. Lou a la mierda con ese tipo. En el escenario, dos nias compiten por la camiseta mes mojada. Ambos deciden que sin camiseta es la opción mes mojada. Ni Dios bendiga a nuestro paese. Adam, aturdido, estamos en 1987. Jacob puedes dejar de decir eso. No creo que es copyright haciendo una diferencia. 43. Adam en serio, tenemos que volver. Un poco perdido, en serio tenemos que volver. Los chicos someten a Adam, mientras una mesera de pelo grande trae bebidas. Mesera a Q, tienen, chicos. Tres boots, un Bartles y James. Todos los chicos la miran como si fuera un artefacto de museo. Mesera, con, Q copyright. Tengo pintalabios en los dientes. Nick toma un sorbo de su inekoller, sintiendo los ojos de los demeses sobre copyright tele. Nick oye, si es disponible, lo estoy ordenando. Siempre quise uno de estos cuando era peque más menos o... La camarera deja el cheque. Jacob lo recoge, en doce cuenta de algo. Jacob, a la mesera, puedes darnos un segundo. Ella se aleja, mientras Jacob se vuelve hacia los chicos. Jacob, con, esto va a ser un problema. Saca su billetera, mostrando sus tarjetas de cero dito y efectivo. Jacob, con, chicos, estamos en problemas. Nuestras tarjetas no van a funcionar y nuestro nuevo dinero parece falso. Los chicos parecen preocupados, pero luego Nick nota algo. Una mesa llena de hombres de negocios japoneses. Nico tengo una idea. Cuando Nick se levanta y se acerca a los hombres de negocios, Adam mira alrededor de la habitación y junto a la barra, B, 44. Genie 0 L la mira desde el otro lado de la habitación. Lou y Jacob se dan cuenta. Adam Todaba no puedo creer que sea realmente ella. Lou ha envejecido notablemente bien. Recuerda, ah, cierto. ¿Por qué copyright no vas a hablar con ella? Adam deberá ir a hablar con ella. Para disculparme, por supuesto. Ya sabes, nada inapropiado. Lou claro, Adene se levanta. Lentamente hace su camino a trapcopyra y tese de la habitación. Genie está hablando con otras dos chicas cuando Adam se acerca. Acecha cerca de ellos como un asqueroso. Genie finalmente lo nota, ya que sigue robando miradas. Ella no parece feliz. Genie, a Adam, escucha Puts, si vas a intentar atacarme de nuevo, mi novio llegar pronto. Te patearé el trasero. Adam trata de ser casual. Adene no, no. Sin patadas en el culo. Solo quiera decir que lamento lo de antes. A Japper, el control de los viejos escuece. Re nerviosamente, parece que deberá haber tomado otra de tus clases. Genie, cuando tomaste mi clase. Adam ciertamente no cuando yo era un ni más menos o. Quiero decir, eso no tendrá sentido. Adam intenta recuperarse. 45. Adam, con, estuve a cu, para una convenciene. Herramientas el Copyright Tricas. Y herramientas regulares. Todo tipo de herramientas. Soy grande en herramientas. Fue hace un par de amas menos os. Genie parece muy sospechosa de Adam. Genies, est bien. Cucopiray, tengas buenas noches. Genie comienza a alejarse con sus amigos. Adam, demasiado amistoso, oye, ¿a dónde vas? Ella lo ignora, pero uno de sus amigos se queda a trece en silencio. Amigo de Genie, en voz baja, a Adam, estese con ese tipo de alguien. Se más menos habla discretamente a Jacob. Adams, es mi hermano. Ella toma la palma de Adam y escribe algo en ella. Amigo de Genie, hay una fiesta mese tarde esta noche en esta direccione. Asegurir de que Copyright T le venga contigo. Cero L es el jefe. Adam regresa con sus amigos. Jacob, ¿cómo te fue? Les muestra la palma de su mano. Adam, mese tarde nos invitaron a una fiesta. Lo dulce. ¿Cucopiray vamos a hacer hasta entonces? Adam, ¿cu copiray tal si averiguamos cómo diablos volver al presente? Nick camina de regreso a la mesa y golpea una pila de efectivos. 46. Nick Obama. Lou son los millonarios. Nick o cierra. Son mil dólares. ¿Adam de Nde sacaste ese dinero? Nick se más menos habla a los empresarios japoneses. Nick, orgulloso, lesben, mi hip hop. Jacob mira y en que copirá y duro. Jacob esa no fue una buena idea. Lou estoy de acuerdo. Dejaste tanto dinero sobre la mesa. Es un maldito hip hop. Podrás haber conseguido mucho mese. Jacob eso no es lo que yo, Adam, mirando el reloj, amigos, no estamos progresando y estamos perdiendo tiempo. Nick o Atene, no te preocupes. El tiempo no avanza en el futuro. Jacoba, sí, lo es. Para que no olvidemos las lecciones aprendidas de Bill y Ted. Nick bueno, entonces te doy regreso al futuro. Jacob eso no es justo. No puedes ir directamente a regreso al futuro. Nico por QCopyright no. 47. Jacob regreso al futuro ten a una mquina del tiempo. Nick bueno, también Copyright ten e lo hicieron Bill y Ted. Adam, se da cuenta, espera, eso es todo. No puedo creer que es copyright a punto de decir esto, pero creo que tenemos una mquina del tiempo. Nick Adam, todo lo que hicimos fue emborracharnos en el Yakutsi. Los ojos de todo se abran amplios. Lou, lo arma, una mquina del tiempo de un Yakutsi. Cortará. Ext. Pine Valle y In Barra Patio, temprano en la tarde los cuatro muchachos se sumergen en lava más menos era. Brindan con las bebidas. Adamaku, va nada. Sinudneamente bajan sus bebidas. No pasa nada. Al igual que los Chimpank Copyrights en 2001, cada uno de ellos comienza a jugar con perillas y pulsar luces, tratando de encontrar el botén emujico. Despu Copyrights he de unos momentos. Nick bueno, vale la pena intentarlo. El ngulo se ampla para revelar otras personas en lava más menos era. Un chico y una chica se besan, dos stoners se pasan un porro y una chica en toples simplemente se relaja. Lou, mira a la chica, me encanta este lugar. Mientras Lou se sirve otro, Adam comienza a perder los estribos nuevamente. Adam chicos, nos estamos quedando sin ideas a Q. Mese, 48. Adam, continuacióne, quiero decir que probamos con el científico, latina, Q Copyright diablos hacemos ahora. Lou toma otro trago y tiene una mirada loca en sus ojos. Lou's Copyright lo que haremos a continuacióne. Cortará. Estacionamiento, temprano en la tarde un DeLorean esté estacionado en el estacionamiento Baco. Adam, Nick y Jacob lo miran, borrachos y con ojos llorosos. Adam y Nick intercambian tragos de una botella de whisky. La puerta de ala de gaviota se abre y sale Lou, de mal humor. La agencia de alquiler de coches Lou nos jodí. No hay condensador de flujo. Lou jala a Jacob y lo amarra al asiento del conductor, antes de caminar hacia el lado del pasajero. Lou, con la Adam y Nick, viajaremos al 2010. Entonces uno de nosotros regresar y tomar uno de ustedes. Y as, sucesivamente y as, sucesivamente. En T. DeLorean, temprano en la tarde Lou se sienta en el asiento del pasajero al lado de Jacob. Lou vaya ligero en el embrague. No quiero perder nuestro depsito. Jacob enciende el auto. Ext. Estacionamiento, al mismo tiempo Adam y Nick ven el auto salir del estacionamiento. Adam, levemente sobriendo, esto no terminar bien. 49. En el texto. DeLorean, al mismo tiempo Jacob y Lou toman la carretera, aumentando la velocidad. Pasan un policá, que sale, encendiendo sus luces y sirena. Lou mierda, me encontraron. No es copyright, no, pero me encontraron. Risas, siempre quise decir eso. Golpéalo. Jacob pone el gas. Lou, continúa Ciene, veamos la cara de este cerdo cuando lleguemos a 88 y desaparezcamos en el aire. S. El veloz metro marca 75, 80, 85 y luego 90. Y luego 95. El auto tiene violentamente. Lou, con sorpresa, esta cosa es una mierda. Mese adelante, la carretera se curva drásticamente. Jacob o la Lou. Lou's. Jacob, muy tranquilo, vamos a 100. No puedo controlar este coche. Lou, asiente, te escucho. Ext. La carretera, temprano en la tarde el DeLorean frena, pero no gira. Vuelca en un desastre fantástico y se detiene en una zanja. El cop se detiene, sale de su auto y saca su ad. 50 ext. Estacionamiento, temprano en la tarde Adam y Nick observan el accidente desde la distancia. Adam entonces, ¿crees que deberamos huir? En té posada del valle del pino barra suite, más tarde esa noche luciendo harapientos como el infierno, los cuatro chicos entran a la habitación y silenciosamente se derrumban en varias camas y sofese. Lou me pregunto si todavía estaremos a Q, para nuestra comparecencia ante el tribunal. Adam si todavía estamos a Q, en cuatro meses, felizmente ir copyright a la garcel, porque estar copyright jodido de todos modos. Un chico sale del va más menos o vestido solo con una toalla. Parece sorprendido. ¿El chico de las toallas que copyright tiene demonios son ustedes? Idiotas. Lou se despierta en un instante. Cero L inmediatamente deja al tipo Fru y lo golpea en el suelo. Los otros lo sacan. Nick Jesucristo, ¿Q copyright diablos? Lou. Lou no tolero a los intrusos. Nick esta es probablemente su habitaciene. No estamos registrados a Q, en el 87. Lou piensa por un momento y mira un poco arrepentido. Lou todaba estoy bastante bien con eso. ADN tienes un problema. Lou solo hay dame a ponerlo afuera. 51. En T. Pine Valle y In Barra Pasillo, momentos de Spurcero S. Los chicos abren la puerta de la suite y encuentran a dos tipos caminando. Adam los detiene. Adam, torpemente, oye. 2. Nuestros amigos, el Haceousley desperdiciado. Se divirti bastante, al Mshimo. Al extremo Mshimo. Tipo 1 Vodaceous. Adamas, que quieren joderlo o Q copyright. Tipo 2 excelente. Los tipos toman la custodia del tipo de la toalla desmayado y continan por el pasillo, mientras nuestros muchachos vuelven a entrar. En T. Posada del Valle del Pino barra suite, noche los chicos lucen físicamente agotados. Nick vamos a dormir. Lo resolveremos todo por la mamás menos sana. Es bastante tarde. Jacob mira su reloj, rodando los ojos. Jacob son las 8, 45. Los otros chicos miran sus relojes, sorprendidos. Nick por Q copyright estoy tan aniquilado. Jacob porque eres viejo y cojo. Lous, a la mierda, vamos a esa fiesta. Adam no vamos a la fiesta. 52. Lous es K'chame. Lous se pasea por la habitaciene como Patton dirige copyright ndose a las tropas. Lous, con, vimos al científico. 0 L no vala nada. Probamos la va más menos era. Calle Genes sin salida. Nos compró copyright una maldita mquina del tiempo. The Hetz. Bien podrá haber sido un Nissan. Adam niega con la cabeza, mientras Lous continua. Lous, con, caballeros, estamos en 1987. Nixon está en la Casa Blanca, la gasolina es gratis y estamos a punto de llevar a un hombre a la luna. Adam fuimos a la misma escuela. Lous se vuelve y se dirige directamente a Adam. Lous el punto es que ni siquiera has conocido a tu esposa a toda va. Ella no puede culparte por la mierda que pasa hace 23 a más menos os. Incluso si hace 23 a más menos os de alguna manera termina siendo esta noche. Adam comienza a escuchar un poco mese de cerca, ya que parte de la lógica de Lous en realidad tiene algo de sentido. Lous, continúa Ciene, es hora de comenzar a enfrentar el hecho de que es posible que no nos vayamos a casa. Y si esas, entonces nos debemos a nosotros mismos hacer la mejor vida que podamos para nosotros mismos. Los chicos escuchan atentamente, mientras el discurso de Lous llega a un que Max ha apasionado. Lous, continúa Ciene, porque no quiero ser ese estudiante universitario de primera más menos o que pasa el primer semestre escondido en su dormitorio, solo para darse cuenta de que, cuando llega a la primavera, no tiene amigos. Más apasionado, no. Mese, 53. Lous, continúa Ciene, quiero ser ese estudiante universitario de primera más menos o que se tira a chicas fuera de su alcance antes de que tengan la oportunidad de darse cuenta de que no es tan genial como pretende ser. Ni Caciente. Incluso Jacob sonríe. Lou, con, estese conmigo. Adam, confundido, no los copyright. Lou bastante cerca. Hablaremos un poco mese en la fiesta. En T, fiesta en casa, noche es como si explotaran los 80. Música, ropa, cabello, actitud. Es todo a toda marcha. En una sección E, los fiesteros se maravillan con Dukunt, mientras que en otra rea, la gente se besa y baila. Adam, Nick, Lou y Jacob entran por la puerta principal. Han actualizado su apariencia con su copyright desde los a más menos os 80 y otros atuendos apropiados para la copyright poca. Todos se ven rículos, excepto Jacob, cuya juventud le da un atractivo hipster. Adam este jersey me hace parecer un idiota. Lou, respira profundamente, es bueno estar en casa. En una esquina, Phil mete su brazo en un tanque de tiburones. Justo cuando el tiburene va a morder, saca su brazo, y leso. Una peque más menos a multitud aplaude. Nuestros muchachos estén confundidos y molestos. Nick fue esto como algo de los 80. Lou si no pierde ese brazo pronto, se lo quita al copyright yo mismo. Con eso, Lou se aleja hacia otra habitaciene, mirando con lascivia y manoseando a las chicas a medida que avanza. 54. ADN, RE. Lou, va a ser un problema. Tad y Chaz se acercan, luciendo apuestos y tontos. Estén emocionados de ver a Jacob. Tad oye, me alegro de que pudieras hacerlo. Adam, molesto, ¿esta es tu fiesta? Chaz oye to, sin resentimientos, ¿de acuerdo? Si tu hermano dice que eres genial, entonces nosotros somos geniales. Tad pone su brazo alrededor de Jacob y lo lleva a la fiesta. Tad hay algunas personas que quiero que conozcas. Por cierto, cabello espectacular. Increblemente elegante. Jacob, halagado, ah, ch. Realmente no se necesita tanto producto. Todo está en las capas. Tad vaya. Producto. Este se volndóme la cabeza ahora mismo. ¿Pasaste un tiempo en Europa? Chaz no me digas. Prada. ¿Quieres un poco de coca? Jacob, ¿tienes Coca-Cola cero? Tadá, un objetor de conciencia. Me gusta eso. Tengo que estar alerta. En la cocina Nick mezcla algo en un tazene grande, mientras muchos fiestas fiestantes lo inquietan. Vierte un líquido rojo en una bandeja de cups. Una atractiva chica fiesta sigue cada uno de sus movimientos. 55. Nick estos estarán listos en 15 minutos. Texto generado por. Textos en espamas menos sol.